Buenas noches a todos es un placer que estén acompañándonos en esta sesión en vivo de facebook lo que estamos haciendo ahora es un unboxing de nuestro producto galaxy bs este galaxy bs es uno de nuestros grandes y más importantes lanzamientos para este 2019 entonces los invito a todos a que se unan a la conversación usando el hashtag schneider electric y que nos compartan sus comentarios sus dudas sus preguntas en un momento más voy a ir con mi compañero salvador saucedo que va a presentar este producto en toda su esplendor con todas sus características el nuevo galaxy bs se destaca por ser altamente ahorrador modular y de muy fácil instalación integrando de esta manera y tratando de resolver los problemas que día a día nuestros clientes enfrentan déjenos entonces sus comentarios porque sería muy importante que a la a lo largo del momento y del tiempo nosotros les vayamos respondiendo estas preguntas es interesante entender cómo las tendencias van cambiando acabamos de terminar una presentación con garner acerca de las 10 tendencias que harán historia en 2019 y galaxy bs estamos seguros que será una de estas tendencias que hará historia así que les pido que nos acompañen a ver a que vean las características de este producto y regresamos conmigo gracias otra tendencia es que tengamos centros de datos pequeños o medianos esos centros de datos regularmente lugar a ser megas de capacidad estamos hablando probablemente de 200 300 kba y ahora el edge computing nos está moviendo a los micro data center o centros de datos que propiamente la capacidad no llega a más de 100 kba en un centro de datos realmente estas tres tendencias o estos tres grandes diseños han traído un gran reto para el schneider electric en años pasados el schneider se dedicó mucho a los mega data center porque era la tendencia la la famosa la famosa nube y ahora lo que estamos nosotros teniendo es la migración al cloud y la migración al edge computing que hicimos nosotros como schneider electric los dos últimos años nos dedicamos a realizar diseños en respaldo de centros de computo para centros de datos probablemente de 500 un mega de capacidad el año pasado lanzamos una familia de productos que se llama galaxy bm esta familia de productos lo que hacía es tener una capacidad cercana a los 300 500 kba pero las tendencias que ahorita vimos que ya los grandes centros de datos están cada vez siendo más híbridos es decir no nada más es todo en la nube sino que estamos cada día más acercándonos a la a la cercanía de los centros de datos ahora lo que nos ha hecho es desarrollar un nuevo producto el nuevo producto que desarrollamos les se los presentamos el día de hoy es la familia de productos que se llama galaxy bs importante este equipo que les estoy presentando simplemente vean la densidad de carga este equipo es de 100 kb as vean ustedes el tamaño específicamente antes hablábamos de un gran equipo donde ya estábamos hablando o muy alto o muy ancho no específicamente este equipo al ser de una densidad muy muy grande en cuestión de potencia nos ha dado unas grandes ventajas a los usuarios la ventaja principal es el espacio la siguiente ventaja que nosotros podemos tener en el equipo es que las tendencias actuales de la densidad de carga nos ha obligado a nosotros como schneider a desarrollar productos que específicamente puedan abarcar toda la gama de potencias no y algo importante un ups no nada más está diseñado específicamente para centros de datos ahora como vimos el internet de las cosas nos va a llevar gráficamente propiamente a llevar ups que están diseñados para un hospital ups que están diseñados para una línea de producción y donde propiamente a lo mejor esa línea de producción o ese hospital no tiene un espacio dedicado a un equipo de cómputo un equipo para respaldo de energía regularmente los equipos ups tradicionales requieren temperatura adecuada un ambiente adecuado a quien específicamente este equipo está diseñado para un ambiente híbrido que quiere decir ambiente híbrido que propiamente el equipo está diseñado para estar dentro de un centro de datos o fuera de un centro de datos es decir está diseñado para operar a temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados esto propiamente le trae una gran ventaja y un mundo de aplicaciones que probablemente no estábamos contemplando en un equipo de respaldo de energía e importante este equipo es de tecnología modular lo cual permite realizar cambios en el sistema sin necesidad de tener grandes necesidades de el sistema caído el equipo permitiría tener un bajo tiempo de reparación el equipo es 100% modular lo que permitiría tener tiempos de reparación muy muy bajos todo el sistema está hecho a base de módulos de potencia importante estos módulos de potencia son de diseño a nivel mundial qué quiere decir que este equipo yo lo puedo estar utilizando en méxico un voltaje de operación de 208 volts o me lo puedo llevar a brasil o argentina donde el voltaje de operación a lo mejor es 400 volts a 50 hertz esto lo que nos garantiza a nosotros como schneider es primeramente disminuir los tiempos de fabricación para los usuarios finales les permitiría tener un stock mínimo de refacciones porque se estarían limitando a tener solamente módulos de potencia estos módulos de potencia tienen esta es una capacidad de 50 kb as vean el espacio muy pequeño y en la capacidad tan grande que puede tener todo el acceso es 100% frontal lo cual garantizaría que no tendríamos la necesidad de tener espacio adyacente o trasero en el sistema y totalmente convivir al lado con un cromatógrafo por ejemplo para un hospital o tener al lado un rack de comunicaciones que nos permitiría tener al 100% el espacio disponible está diseñado es tener un filtro de área en la parte frontal lo cual le permitiría estar fuera de un centro de cómputo o ambientes controlados es decir el diseño de schneider ya está saliéndose fuera del centro de datos es decir es un equipo muy robusto es un equipo que nos permitiría trabajar en cualquier ambiente y a su vez vivir en el mundo de haití el mundo de haití actualmente nos demanda que esté conectado en todo momento el equipo no es este equipo nos va a permitir trabajar en dos protocolos de comunicación los más comunes que tenemos en industria que podría ser la snmp que está con totalmente ligado al centro de datos en ambiente ti y también ya trae embebido o trae ya instalado una tarjeta de monitoreo que nos permitirá conectarnos en un ambiente modbus es decir es hablar del ambiente industrial importante también es que el sistema se puede conectar en paralelo está bien ya viene preparado con sus tarjetas de comunicación para estar 100% conectado en paralelo y a su vez ahorita estábamos hablando del internet de las cosas el schneider eléctrica actualmente está lanzando una forma de comunicación con los sistemas que se llama asset advisor lo cual permitiría que nosotros tenemos conectado el ups el ups estaría conectado a internet toda la información procesada de este equipo se va a la nube de schneider y lo que nosotros tendríamos por 12 meses la posibilidad de que un staff de ingenieros de schneider estaría totalmente dedicado a monitorear el equipo lo cual a ustedes estaría en un teléfono celular tener la posibilidad de tener una aplicación que les permitiría tener un historial de eventos del equipo tener la posibilidad de tener este staff de ingenieros de schneider que lo que nos haría o lo que nos permitiría es mandarnos mensajes y decirnos tengan cuidado a las baterías están próximas a fallar tengan cuidado a los ventiladores están sucios el ups está marcando una alerta de sobrecarga es decir el equipo ya estaría totalmente haciendo un procesamiento de datos estaría analizando esos datos y nosotros tendríamos como schneider la posibilidad de poder otorgar a los usuarios finales la posibilidad de que tengan un autodiagnóstico del equipo sin necesidad de tener un ingeniero de servicio propiamente ligado al sistema y tener inclusive un sistema de monitoreo que por imagínense por ejemplo un city banamex que tuviera no sé x número de sucursales tener la posibilidad de estar conectado sin necesidad de tener un sistema propio es decir el equipo estaría en la nube y en todo momento los administradores de ti o los administradores de servicio estarían recibiendo información de lo que le pasa al equipo si por alguna razón algún módulo fallara el si la capacidad del sistema lo permitiría tendría la posibilidad de tener redundancia interna es decir el equipo está diseñado para tener en todo momento alta disponibilidad y la de malas el equipo fallará completamente los módulos de potencia tendríamos la posibilidad de tener un interruptor de bypass de mantenimiento que en todo momento si por alguna razón todo falla esta palanca me permitiría todavía tener energía disponible para mi sistema es decir está diseñado específicamente para tener alta disponibilidad y en todo momento tener el ahorro de espacio otra cosa importante actualmente todo mundo ya vamos a estar hablando y vamos a estar escuchando mucho al gobierno donde nos va a indicar que vamos a tener que cumplir con un código llamado de red el código de red lo que va a involucrar es que el ups o los sistemas que estemos conectados a la red eléctrica cada día tengan ciertas características la característica principal es que el equipo como carga no regrese basura eléctrica al sistema al sistema de cfe este equipo está garantizando que podríamos tener hasta el 97 por ciento de eficiencia conectado en modo normal es decir realmente nuestros competidores van a estar hablando de alta eficiencia pero van a estar cambiando el modo de operación este equipo en modo normal es decir en modo doble conversión estaríamos llegando a niveles de eficiencia de hasta un 97 por ciento y algo importante estos valores los vamos a tener a partir del 25 por ciento de carga es decir a pesar de que nosotros como usuarios tengamos una carga muy baja conectada el equipo en todo momento va a estar regulando la energía hacia los hasta nuestros equipos de cómputo y a su vez lo que regresa a la línea cada día va a ser más limpio por lo cual estaríamos cumpliendo perfectamente con todas las normativas que estamos nosotros actualmente necesitando para nuestro gobierno federal ok bueno pues estamos en línea específicamente estamos en facebook los invitamos a seguirnos seguir conectados por medio del hashtag schneider electric y pues bueno si tienen alguna duda o pregunta de los que estamos conectados en línea pues los invito a que nos envíen sus comentarios bueno que les pareció este unboxing yo quiero agradecer primero que nada a salvador nuestro compañero que es el responsable de desarrollo de negocios para dentro del área de secure power en el schneider electric pero para mí era muy importante que ustedes vieran todas las características que tiene nuestro producto porque me queda muy claro que a partir de este lanzamiento va a haber cambios importantes en la forma en que administramos nuestra energía el galaxy bs es la respuesta a los retos que se nos presentan todos los días logrando el perfecto equilibrio entre soluciones innovadoras y un diseño modular que permite grandes ahorros soy claudia gómez llamas me despido de ustedes los invito a seguir interactuando con nosotros utilizando el hashtag schneider electric y también les invito a que visiten nuestro producto y todas sus soluciones en nuestra página de internet que es www.se.com diagonal mx muchísimas gracias a todos y estaremos contestando sus preguntas saludos